Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Vente Lupita vente, ven que te voy a dar Ese coco es sabroso y que te va a gustar Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Vente Lupita vente, ven que te voy a dar Ese coco es sabroso y que te va a gustar Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Y puro elegante récord chiquitita Y vas de nuevo mi rienda real Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado, ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco y no lo va a querer Que si, que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Música